La violencia de género contra las mujeres y niñas con discapacidad. Nuestros silencios hoy gritan libertad. Empecemos por deconstruir el título ideal de la ponencia. Primero hablamos de género, claramente como categoría analítica, porque resulta de suma importancia a la hora de identificar la influencia del patriarcado como factor estructural donde se imprimen las pautas de dominación masculinas. Ese factor, o mejor dicho, los prejuicios machistas impactan de diferente manera en las mujeres y niñas con discapacidad. Por otro lado es importante tener presente el concepto de persona con discapacidad o mejor dicho, con diversidad funcional, ya que lo que se trata es de desestigmatizar la discapacidad. Si bien es importante la lucha que históricamente se ha dado para el reconocimiento de las personas con discapacidad, es verdad que este concepto funciona diferente cuando hablamos de diversidad funcional. También es importante destacar la lucha histórica de los feminismos, de los movimientos feministas por su heterogeneidad, digamos, una lucha que comenzó siendo de las mujeres y luego empezó a ser de las mujeres lesbianas y de las mujeres trans, y que hoy en una mínima porción es de las mujeres con discapacidad, el colectivo que aún sigue invisibilizado dentro de los propios movimientos feministas, conforme las experiencias de estas ponentes. Recordemos, por un lado, que las personas con discapacidad no son personas vulnerables a raíz de sus diversidades funcionales, sino que son personas en situación de vulnerabilidad a raíz de la hostilidad comunicacional, física y actitudinal de la sociedad que no es capaz de incluir y proveer las necesidades derivadas de su discapacidad en el diseño de una sociedad verdaderamente inclusiva. En otras palabras, la situación de vulnerabilidad es en realidad el fruto de la discriminación a la que histórica y generalizadamente han sido y son sometidas las personas con discapacidad. La perspectiva de género implica tomar posición teniendo presentes sus abordajes, que sus abordajes no refieren exclusivamente a las mujeres, sino que engloban una serie de problemáticas en relación a la producción de subjetividades de todas las personas, partiendo de cómo siente y expresa su corporalidad, qué deseos y aspiraciones hace suya, qué roles se le adjudican y son asumidos o rechazados, qué espacios se presentan como apropiados o no apropiados según su sexo y cómo todas estas cuestiones resultan en expresiones identitarias. Entonces, la violencia de género afecta a algunas mujeres en grados diferentes, factores como la clase socioeconómica, la cultura, la orientación sexual, la ascendencia, la capacidad, la localización geográfica, entre otros, al cruzarse con el género se convierten en experiencias múltiples de opresión y discriminación, clasismo, racismo, heterosexismo, capacitismo, etc. Aquí hacemos un breve resumen, pero en la ponencia introducimos las recomendaciones del Comité de la CEDAW, donde se menciona en más de una oportunidad el especial impacto que la violencia contra las mujeres tiene en mujeres y niñas con discapacidad. Pensamos que estas recomendaciones del Comité ONU deben ser una necesaria pauta de interpretación tanto en las políticas públicas como en las praxis cotidianas. Nuestro silencio es hoy gritar libertad. Pensamos en este subtítulo a la ponencia como una denuncia, si se quiere, para concientizar acerca de la temática propuesta, por lo que venimos viendo a diario. Falta de concientización de la especial situación de vulnerabilidad de niñas y mujeres con discapacidad en relación con la violencia de género. Falta de datos estadísticos de violencia contra las mujeres con discapacidad. Falta de perspectiva de género y discapacidad en políticas públicas. Lo que se ve mucho es políticas públicas para las cuestiones de género y políticas públicas para las cuestiones de discapacidad, pero no vemos ese interjuego, esa interseccionalidad necesaria, esa transversalidad que necesitamos de forma urgente. Uno de los temas más preocupantes dentro del colectivo de la diversidad funcional resulta ser el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Además, es la única temática donde, en Argentina, se han articulado la mayoría de las políticas públicas para este colectivo de mujeres. Los derechos sexuales son derechos que involucran en la capacidad de elegir una vida libremente, sin riesgo ni violencia. Por su parte, los derechos reproductivos se refieren a la posibilidad de elegir en forma autónoma y sin discriminación, a tener hijos o no, la cantidad de los intervalos temporales entre nacimiento y otro. Cuando vinculamos estos preceptos con las mujeres con diversidad intelectual, mental o psicosocial, es preciso reconocer que para el libre ejercicio de estos derechos es fundamental el acceso a la información en términos sencillos, entendibles, y propiciar el empoderamiento de ello para poder elegir tanto desde métodos anticonceptivos como así también transitar la vida sexual responsablemente respecto del cuidado del propio cuerpo. Tanto la salud sexual como la educación sexual son dos temáticas que deben estar vinculadas a la libertad, intimidad y autonomía en la elección de cada uno como base fundamental y punto de partida para alcanzar la salud en materia de sexualidad y procreación responsable, es decir, bajo un enfoque social antes que médico-biológico. Pensémoslo con una perspectiva de género, la mujer con su sexualidad libre, sin presiones ni violencia, sin riesgo de embarazo como consecuencia de un machismo que impera en las parejas, y en donde el hombre aún se resiste a la utilización de métodos anticonceptivos, con médicos que no ofrecen opciones anticonceptivas y mitos sobre métodos abortivos, y con una falta de conocimientos desde temprana edad respecto de cuestiones de salud sexual. Estas son circunstancias y consecuencias que solo afectan a las mujeres. Ahora pensemos en la interseccionalidad que estamos proponiendo, desde el punto de vista entonces de la diversidad funcional, mujer y diversidad funcional, la esterilización sin consentimiento para evitar embarazos, negándoles el derecho a la maternidad, considerándolas incapaces para ellos, las intervenciones y las institucionalizaciones psiquiátricas forzadas debido a comportamientos desajustados, y las institucionalizaciones por negligencias médicas, por desinterés, la falta de formación entre los profesionales, la inexistencia de material técnico adaptado porque la medicina no se piensa de la diversidad de cuerpos, la negación del desarrollo personal o profesional porque las posibilidades de ser persona vienen determinadas desde el nacimiento, en base a si se es o no funcional. Todos estos, entre otros, son actos de violencia que se llevan a cabo muchas veces dentro del marco legislativo de una política estatal, ni que a lo largo de las praxis médicas, institucionales y familiares. Finalmente, en este ámbito destacamos las conclusiones del informe alternativo acerca de la situación de las personas con discapacidad en Argentina 2013-2017 presentado ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La acción más significativa fue la aprobación de la Resolución 65-20 de 2015 del Ministerio de la Salud de la Nación. La norma estipula que todas las personas mayores de 13 años con o sin discapacidad tienen derecho a acceder a prácticas de salud sexual y reproductiva en forma autónoma. También establece la presunción de capacidad de las personas con discapacidad para tomar decisiones en la materia por sí misma y reconoce su derecho a contar con sistema de apoyo y a recibir la atención sanitaria en los términos que les resulten más accesibles, aceptables y con la mejor calidad disponible. Sin embargo, pese a la vigencia de esta norma en la práctica, la mayoría de los servicios de salud sexual y reproductiva no respetan la privacidad y confidencialidad de las mujeres con discapacidad. No respetan el derecho a las mujeres con discapacidad a brindar su consentimiento informado, ni se garantiza su acceso a sistemas de apoyo para la toma de decisiones, en especial en relación a las prácticas de aborto no impunible y esterilizaciones. No satisface a ninguno de los parámetros de accesibilidad, prevaleciendo barreras actitudinales basadas en estereotipos hacia las mujeres con discapacidad y su sexualidad de reproducción. Esto porque no se las piensa como sujeto de derecho. Esto porque no se les reconoce su capacidad jurídica. Esto porque seguimos pensando que las mujeres con discapacidad intelectual no pueden decidir por sí mismas. Esto porque seguimos pensando que son niñas. Porque seguimos anineando su sexualidad. Porque seguimos invisibilizando su carácter de mujer. Gracias. 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 Gracias.